Mi cuñado ya me advirtió que cualquier día de estos le va a venir a gritar a su hermano lo nuestro. ¡Chica, qué dices! Historia de una seguidora, me la mando por correo y agárrense los pelos porque empezamos. ¡Feliz lunes! Bueno, les cuento cómo todo empezó. Y no, no es mi culpa ni la de mi cuñado. Todo es culpa de mi esposo. Y ahora van a entender por qué. Esto empezó aproximadamente hace ocho años. Para ese entonces, mi esposo y yo ya teníamos diez años juntos. Pues una noche invitamos a mi cuñado a la casa y empezamos a tomar. Pues tomamos tanto que nos pusimos hasta las chanclas. Y pues eso nos llevó a hacer un de tres. O sea, mi esposo, mi cuñado y yo, sándwich. Obviamente solo pasó una vez, pues que mi esposo estuvo involucrado en el triqui-traca con nosotros dos. Pasaron unas semanas y mi cuñado me empezó a mandar mensaje y a decirme cuánto le había gustado estar conmigo. ¡Chica! Y a decirme, pues, que nos viéramos. Y yo no les voy a mentir. Yo también me encantó haber estado con él. Porque aparte, pues, hace mejor trabajo que mi esposo. Así que bueno, acordamos de vernos y sí, en los próximos días nos vimos y pues pasó lo que tenía que pasar. Y fue lo máximo. Fue mejor que la primera vez, ya que pues esta vez solo estuvimos él y yo. Y desde ese día nos hemos visto muy seguido. Ya hoy tenemos ocho años de relación con mi cuñado y ha sido el mejor triqui-traca de mi vida. Él me ha propuesto que deje a su hermano y que huyamos juntos, pues él sí está enamorado de mí. Pero yo la verdad no me animo, porque aunque él me encanta y me encanta que hace mejor trabajo que mi esposo, yo aún siento que amo a mi esposo. ¡Chica! Yo quedé loca. ¿Cómo que amas a tu esposo y triquiteas con tu cuñado? ¿Qué qué? Y la verdad no sé qué hacer, ya que mi cuñado a veces se pone muy insistente. Obviamente él está enamorado de mí. Y a veces cuando no nos podemos ver, me dice, o nos vemos o nos vemos, o me parqueo en tu casa y grito a los cuatro vientos, lo nuestro. La verdad, a mí eso me da mucho miedo, ya que varias veces me ha dicho que le dan ganas de decirle a mi esposo, pues, ¿qué le está conmigo? No, yo no quiero dejar a mi esposo, porque sí, el muchacho me gusta y todo, repito, pero yo amo a mi esposo. Yo quedé así como que no sé qué decirte. Y ella dice que qué puede hacer, ¿no? Primero que nada, primero que todo, deja a tu cuñado y deja que le diga a tu esposo la verdad. Porque aquí en realidad yo te podría decir, eres una mala esposa, pero no, aquí quien la cajetió fue tu esposo. Así como lo oyeron bien, todo esto es culpa del esposo. ¿Por qué? Porque él abrió esa puerta a que eso sucediera. Uno, pues, poniéndose hasta las trancas con el hermano y permitiendo que pasara eso de tres. O sea, porque por muy que estés hasta atrás, amiga, un hombre no va a permitir eso que pase, y peor, con un hermano. Así que hay algo, hay algo con tu esposo también que no sé por qué pasó. Y pues si quería experimentar, hay miles de personas, pero ¿por qué con su hermano? Así que ahora, pues, como dice Shakira, mastica y traga, bebé. Es lo que pasó. Y sí, o sea, yo siento que es la culpa de tu esposo. Y si él te amara, amiga, yo pienso que él nunca hubiera permitido eso tampoco. No sé. No sé qué opinan ustedes de este caso. Pero a mí se me hace muy, muy raro. O sea, ¿o será que ellos tienen algún juego raro ahí con su hermano y él sí sabe que tú andas con tu cuñado? Porque hay hombres que les...